en el trabajo más difícil del mundo voy a ganar este puto juego que acaban de enseñar peto vale, es que me gusta decir peto cuando uy, justo le di ¿está abierta la puerta? ah, ya no bueno, mal uy, justo le di uy, vale peto vale, ya le di uy, no lo podía encontrar está cagado, el miedo vale cargo esto rápido peto el cerro como que él anda como que le duele ¿qué? bueno, parece que en algún momento va a vender uy, de ti reprobado, 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 carga, 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 carga vale, de ti uy, reprobado, reprobado, que me picó un ojo uy, esta es la última noche uy, esta es la última noche vale, cargo esto rápidamente hasta que me no me gusta ese grito vale vale la 4 am solo tengo que sobrevivir 3 horas más y ya va a acabar esto es el último trabajo, Benja tienes que sobrevivir esto es la oportunidad de tener más vidas gratis de tener más vida larga gratis vale, cargo pero carga, Benja esa es tu oportunidad de tener una vida de otra vida larga gratis pero no uy vale venja, carga, 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 carga son las 5 am son las 5 am pero que vale venja a ver sus insomnio a ver a ver si pronto voy a ser el rey de esto voy a ganar el dinero tengo me estoy porque ya que me he empezado a arriesgar por el dinero tengo que arriesgarme por el dinero esto es por el dinero y por la vida otra vida larga gratis y dinero gratis vale, carga, 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 carga rápido, rápido, rápido rápido sobreviví sí venja, cano pues sí más noches en serio gracias